La educación es el mercado en el que se debe estar para cambiar la vida de millones de personas. Si te apasiona la educación, formas parte de un equipo de innovadores. Estás convencido del rol que debe jugar la tecnología. Has creado o estás a punto de crear una empresa innovadora en el campo de la educación. El Open Education Challenge es tu oportunidad para desarrollar, reforzar y financiar tu startup. Envía tu idea, completa el formulario en línea y dinos ¿Qué problema educativo quieres resolver? ¿Qué papel tiene la tecnología en tu proyecto? ¿Cuál es tu estrategia de negocio y a qué mercado te diriges? ¿Por qué tu equipo y tú sois las personas adecuadas para llevarlo a cabo? Sube un vídeo que explique en 30 segundos quiénes sois y qué planeáis hacer. Sé una de las 10 startups ganadoras y forma parte de la incubadora europea para la innovación en educación. Recorre Europa mientras perfecciona su proyecto. Cuenta con el apoyo y asesoramiento de los mejores expertos en educación, tecnología y emprendimiento de Europa. Recibe una financiación inicial de hasta 20.000 euros para apoyar la fase de incubación a cambio de una pequeña participación en tu empresa. Accede desde el primer día y de manera exclusiva a nuestro club de inversores y optimiza tus posibilidades de financiación para la segunda fase de desarrollo de tu empresa. Más información en la web. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!